Bueno, querida Oz, estamos en este vídeo, ¿por qué? ¿por qué motivo? Vamos al evento, al evento Ojo de la Tormenta. Lo vemos a la izquierda, ver mapa Reclamamos y reclamamos. Tenemos 277.203 barriles y estamos acá en este punto. Acá no, acá. Vamos a ver si podemos hacer todo el camino con estos 277.000 y que quede en el vídeo todo el camino y se vea. Entonces, vamos a explorar. Vamos a explorar. Vamos a explorar. Estamos haciendo casi todo el camino. Vamos a explorar. La Bison Continuamos Vamos a explorar. Muy bien Vamos a explorar Para caídas. Muy bien Vamos a explorar. Muy bien Bien Bueno, mirad Locus Sai Swindler Swindler O como se carajo se diga Bueno, lo tenemos Continuamos Y explorar. 25.000 Y Vale, felicidades por haber completado la fase de exploración En la fase de obras construirás Estos nodos con todos los jugadores Para ganar más recompensas La organización de Rista Arenas Rojas Vale, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy ahora? Bueno, continuamos Completada ¿Ya puedo reclamar todo? Ah, mirá Ahí lo tenemos Otter, Sand Drift Arena no sé cuánto Yo no sé inglés No entiendo un carajo Pero bueno Se une Teníamos el otro Otter El Buso Ahora lo vamos a ver Bueno Adquirida y tengo cero Completada Vale, la tenemos ¿Qué pasó acá? Ah, no reclamamos esta Vamos a reclamarla La Type 25 Blend Scale Sí, Plen Scale Ahí está Eso es todo Ojo de la Tormenta Ojo de la Tormenta Completado Todo adquirido Para la gente Rambiotita Vamos al armamento Vamos al armamento Vamos a ver a Otter Tenemos el Buso Tenemos este Con traje de Buso Y tenemos ahora a este Otter Está bueno Está buenardo Me gusta Ya es parte de la Rambioti Army Así que Un soldadito más Battle Royale Bueno, vamos a ver ¿Qué es esto? Ah, bueno Obviamente que no lo voy a usar No sé cuál era Para verlo solo Era verde encima de una Y el paracaídas es lo mismo Al fondo de todo estará Qué putada Bueno Ahora sí Eso fue todo